hola chicos actualmente me encuentro en la región de pakistán y de qué se trata el vídeo de hoy de ver cómo llegará el criminal verde a estas regiones versus latán y cómo son los regalitos de la free firework series 2022 en otras regiones versus latán así que quédate a ver toda la información porque estamos en pakistán y vamos a ver si aquí ya se asoma un evento o algo de la free firework series recuerden que en cada región va variando y pues vamos a ver que aquí sólo viene esto esto pronto llegará a nuestra región recuerde que en latán todo llega muy muy tarde como les digo voy a estar revisando vamos a ver si hacemos el vídeo un poco distractivo distractor como sea si aquí pues lo que veo pues nada interesante nada llamativo ok aquí nada pero vamos a ver el criminal verde ok cómo llegará pues estas son ruletas ya que en latán ya llegaron que en verdad no hacen base a nada pero mira esto muy interesante y muchos me preguntan bueno pero por qué tomas escritas las escritas son para hacer banners ok para hacer lo que tú ves al inicio o algo así parecido la evolutiva esto ya pasó de moda y aquí está el criminal verde en la región ya de pakistán que se habla y se dice que posiblemente va a llegar de esta forma y de ahí para abajo no hay nada así que cambiamos de región hola chicos ok ahora ya me encuentro actualmente en medio oriente como está viendo aquí abajito y de por si ya yo subí un vídeo de cómo crear todas estas regiones muy fácil y sencillo donde aquí hay varios premios y pues vamos a reclamar los totalmente gratuitos como ven son cosas que en la tan dieron pero de otra tipo de forma si me entienden o sea que no no son muy buenas ahora aquí estará el criminal verde pues busquemos lo a ver si existe o algún premio de la free fire gold series ahora lo que está actualmente es es esta m 187 ramadán que posiblemente algún día llegue a nuestra región o algún día nunca llegue y también la consigna de los nuevos emotes sí porque estos son nuevos emotes que van a estar en la free fire world series 2022 aquí ya hay cosas que se hacen referencia a ellos y también pues es algo muy interesante ok ok aquí confirmamos y vamos si hay un tiro gratis no no hay un tiro gratis ok ese es uno de los eventos esto obviamente está en la en todas las regiones está en cuba ok ahora está lo van aquí por ti que es de o de diamante mañana te debe ser tan fácil de conseguir que la tienen ahí otra vez tienen las mp 40 aquí evolutivas me ganó un ticket me ganó tus tickets y sólo dan tickets aquí ok nada interesante nada que ver ahí vámonos a los eventos en sí a ver qué hay para que hay como una tienda misteriosa que algún día llegará a nuestra región porque ya se habla de pues de que va a llegar una tienda misteriosa a nuestra región de por sí hay como que dos tiendas misteriosas aquí que está está si hay como dos tiendas misteriosas porque ahí me salió el jay valving ahora ya me sale otra cosa ok qué más obviamente de lo que les hablaba yo la tienda misteriosa ti que es esto los emotes que les mostré ese es el calendario oficial diamantes diamantes no no nada interesante nada interesante no es interesante por acá tampoco nada interesante nada interesante eventos más o menos más o menos más o menos más o menos nada nada ok sólo van estas dos cositas por ingresar eso es lo que entiendo ahí en el idioma aquí eventos nada interesante pasemos y cambiamos de región ahora chicos nos vinimos para la región de Rusia sí estoy en Rusia el país que casi muy pocos llaman por lo que está pasando actualmente en esta nación pero vamos a ver aquí ok por registrarme hoy en el día de hoy me regalaron esto imagínate sólo por hoy ok aquí premios a ver para reclamar actualmente todavía no estoy viendo nada de la FIFA de World Series ya que no veo nada todavía pero bueno hay que investigar a ver qué está pasando por aquí esto ok esto es no es nuevo la verdad que no es nuevo vamos a ver si regalan un tiro a veces a veces dan un giro gratis cosas que en la TAN nunca van a llegar me le iban a dar y me dieron que si ven ese patrón siempre me funciona a mi pero bueno aquí a veces también dan un tiro gratis a veces a veces vamos a ver ok vamos a ver no a veces si no es gratis y a ver la diferencia ok aquí no hay nada nada interesante la verdad es así esta es la nueva pues New Royale posiblemente que llegue a nuestra región vamos a ver si hay un evento de la FIFA ok aquí ya hay cosas interesantes ok parecidas a un calendario de la FIFA de World Series si parecido no es que te estoy diciendo que ese es el calendario ok como ven están en ruso acá hay otro calendario ok si se registraron el evento yo ahí les explique como funcionaba todo estas son recompensas totalmente gratis y que en total tengo muchas pero muchas regiones entonces hay que verlas aquí no hay nada bueno así que continuemos nada bueno no encuentro lo que quiero ver ok ok aquí ya soy en la región de 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 Tailandia como ven tengo muchas regiones como les decía y me registro hoy y me regalan aquí eso o sea son cosas interesantes así que vamos de una vez a ver si está por aquí ya ese ese evento o no hay eventos es que hay unos eventos bien épicos en serio vamos a ver si sale algo por aquí a ver si hay un tiro gratis no no hay un tiro gratis se supone que esta es una de las mejores regiones que hay o sea es una de las mejores regiones se supone ya que es ok y que están dando ya que ok ah no armas normales nada interesante por lo que son lo que es esta región y otras pues tienen su su ventaja por lo que son cerca ok mira esta luz royal de oro what the fuck interesante posiblemente llegue a la tan quien sabe posiblemente aquí ya saben que si sale pues lo vieron en mi canal ok aquí están dando estos cristales que son del evento del aniversario si token preferible ok token ok interesante y se pueden cambiar aquí por cosas mmm que más por lo que te da un cambio de nombre se supone que esta es la mejor región pero no veo nada interesante no veo el evento solo veo esto este pecho lo están regalando por jugar 500 ah para eso el token es especial ok un nuevo un nuevo sable por decirlo así la nueva diamante royal yo digo que esa es la diamante royal nueva que va a llegar a nuestra ok te dan una caja de de armas ya volvemos ok ya de una vez pase a la región de taiwán ok como les digo tengo muchas pero muchas regiones y todas pues todas me quieren wey hay que atender a todas las regiones si me entienden reclamar esto veamos a ver que hay por acá vamos a ver si hay ya premios aquí de o un evento llamado pues para ver si ya ha salido algo pero actualmente estoy viendo que como que valió wey o sea no quieren no quieren soltar nada ese evento salió Bad Bunny aquí está mi compadre Bad Bunny para los que no sabían pues Bad Bunny llegó ahí llegó a nuestra región está esta nueva tabla esto por aquí nada interesante nada interesante ese personaje que ya llegó a todas las regiones pero a nuestra nuestra región nada nada es nada o sea hay cosas o sea ahí en ese momento no hay nada pero acá en estos eventos si hay algo o sea hay que miren miren aquí ya empezamos muy bien lo mismo más o menos esto de Ramán aquí hay cosas que algún día llegarán a nuestra región como esta skin obviamente algún día llegará esta skin que es más o menos sencilla esta también me llama muchísimo la atención está muy bella muy épica esta esta ya la luz royal normal de pues de oro de todas las regiones menos de las anteriores esta no aquí todo sencillo muy pobre así que vámonos con más así que me vine ya casi para última región que es Singapur que es como la mejor región que he encontrado actualmente porque aquí ya hay como cosas mucho más interesantes que el pocotón de basura que te acabo de mostrar para los que están aquí por favor digan llegué hasta casi al final pero acá hay un poco más de de información si pero actualmente sigo buscando pues el evento en sí porque es que no ha salido nada pero si me llamó la atención que aquí hay un evento que miren esto bonos de diamantes o sea por la recarga que hagas pues te van a dar más diamantes si recargas 500 te dan 200 si recargas 200 te dan 200 y así sucesivamente interesante muy interesante pero como te dije pues no te sé decir aquí eventos normales yo entraría a esos eventos pero pues como les digo yo vengo a mostrarles es solo un evento que es el evento de la de la FIFA y de la que no hay actualmente nada en ninguna región pues solo en muy pocas pero ya se los quitaron ok vengo a ver si está aquí el evento del criminal que solo está como que en la primera región que les acabo de presentar porque aquí no veo absolutamente nada para esta región ok no nada por aquí nada por allá no chicos no hay nada y quisiera hacer el video más largo pero ya me pasé del tiempo límite en verdad y se metió al juego así que espero les ayude esta corta información recuerden dejarme un like a suscribirse activar la campana y poner las notificaciones y que este video se deriva de información de que todavía no hay nada en ninguna región y no se dejen creer de los canales que están diciendo que ya así va a ser que como eso que como lo otro así que espero que sea yo esta corta y épica información que te puedo brindar en este épico y chulongo día y nos estaremos viendo acá muy pronto con más épica información así que hasta la próxima bye bye pero